Gracias Juan Carlos, siempre está tan formal, hijo. También un saludo muy especial para Carlito, para el ingeniero Argemiro, para los ingenieros de Todelar, para toda la gente, toda la gente que escucha nuestro programa y a la gente que hoy está haciendo también, está comenzando o iniciando a escuchar este programa que siempre, siempre está pensando en la salud del pueblo colombiano y del mundo entero. Sí señora, el jueves pasado tuvimos un programa que creo que causó mucha impresión y debido a ese programa mucha gente nos ha propuesto una serie de temas que creo que vamos a desarrollar esta semana y muy posiblemente la semana próxima. La semana pasada, el jueves específicamente, estuvimos hablando del fermento de piña con hierbabuena y lo vimos en las llamadas del viernes, que fue sencillamente algo maravilloso. Pues nos han pedido que esta semana hablemos un poquito diferentes frutas que están, digamos, a la orden del día y que van a servir. Entonces tú que eres la experta, la conocedora en naturopatía, en mezclas y combinación, ¿qué te parece si después de la pausa hablamos de los beneficios de las fresas como tal? ¿Por qué? La gente dice, ay no, pero comer fresas, eso es fácil. Sí, pero usted sabe cuáles son los beneficios realmente de consumir las fresas y de consumirlas potenciadas como en los fermentos, seguramente hasta ya no llega. Y el trabajo de mi doctora Linda y de este amigo es orientar para que ustedes entiendan cómo correctamente se puede aplicar en nuestra vida una sana alimentación para mejorar y mantener la calidad de vida. ¿Te parece si después de la pausa hacemos esto? Sí, me parece, Juan Carlos, me parece un tema muy interesante y de verdad que me encanta que la gente anda muy, muy preocupada por todos estos temas y nos está sugeriendo temas que a veces a uno no le pasa por la mente. Pero bueno, a mucha gente sí y esas ideas nos parecen maravillosas. Estoy de acuerdo contigo. Después de la pausa vamos a hablar entonces de esos beneficios de comer fresas y por qué hablamos tanto y por qué mi doctora Linda habla tanto de los fermentos y específicamente de la línea roja encabezada por la fresa. Pero eso es después de la pausa. Recuerden nuestros teléfonos. El 249-5406. El 5-48-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Un celular, si lo quieren marcar también, el 304-563-3455. En San Victorino estamos en la calle 13-1103, local 7 en el sótano, el centro comercial se llama La Mejor Esquina. Y en Kennedy estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G de Gato, 55 Sur, Diagonal a Compensar. Una pausita, don Argemido. Don Alejo, Moncho, ya regresamos. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. ¿Qué podemos decir de la fresa? Muchísimo. Hay que decir la verdad. Por lo menos las fresas nos la venden como la fruta del amor y la fruta del corazón porque se parece al corazón. Pero más allá de estos mitos, hay unas realidades que son muy importantes que tú como experta nutricionista, como experta en naturopatía, nos puedes orientar y nos puedes llevar a descifrar esto. Bueno, Juan Carlos, si este es un tema muy importante y muy interesante. Y fuera de lo que digan que la fruta del amor o lo que sea, podemos decir que la fresa es una fruta no solamente deliciosa, sino que también tiene numerosos beneficios para la salud. Considero que es muy importante saber eso y dentro de esos beneficios encontramos que la fresa es un antioxidante maravilloso y que tiene unas capacidades grandotas de desinflamar. O sea, es antiinflamatoria y a su vez también tiene la posibilidad de potencializar todo lo que respecta a la salud. ¿Por qué? Porque es una fruta semiácida que tiene tanto vitaminas como también sales minerales. Por eso se llama que es una fruta semiácea que no permite mezcla alguna. Es importante que sepamos eso y sobre todo que cuando nosotros consumimos fruta no lo vamos a mezclar con ninguna otra fruta ese día, pero también debemos saber que la fresa es una de las frutas con calorías bien bajas, con las calorías bien bajas y de verdad que cuando nosotros esto consumimos la fresa, vamos a obtener sales minerales, vamos a obtener vitaminas, pero también vamos a obtener gran cantidad de fibra, que son las que nos vienen a ayudar directamente a todo el proceso digestivo y a reducir esa sensación de hambre. Por eso cuando nosotros hablamos del fermento de fresa, sabemos que estamos muy ricos en sales minerales, ricos en vitaminas, regenera, pero también limpia la sangre, regenera órganos, limpia la sangre y nos ayuda a desinflamar el colon, a su vez también nos estimula todo lo que es el sistema digestivo porque es muy rico en fibra. Miren ustedes, esas capacidades de curar de esta fruta son maravillosas y también es un antioxidante maravilloso porque hay que entrar a decir que nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo para combatir ese envejecimiento prematuro, ¿no? Cuando hablamos de envejecimiento prematuro, estamos hablando de las enfermedades de nuestros órganos, no de arrugas porque es que la gente piensa que cuando uno dice envejecimiento prematuro son arrugas y canas, ¿no? Envejecimiento prematuro son aquellas personas que teniendo una edad muy corta, puede ser 50, 40, 30, ya sus órganos están totalmente atrofiados. La fresa nos ayuda muchísimo a que nosotros estemos muy bien. Es muy importante que nosotros sepamos que ella contiene muchos compuestos, muchos elementos que son necesarios para la vida de todo ser humano. Por ejemplo, el fenol, que nosotros casi nunca lo escuchamos, ¿no? Casi no, pero son compuestos químicos que de verdad nos ayudan muchísimo a que nosotros podamos mantener una salud de las células, o sea, que hace que todos nuestros órganos se mantengan sanos. Lo otro que podemos decir de la fresa, que es un antiinflamatorio natural. Uno comienza a comer la fresa, como es rica en fenoles, pues va a ayudar también a luchar contra todo proceso inflamatorio que haya en nuestro cuerpo, organismo, y a su vez también produce cuando consumimos nosotros. La fresa nos da muchas enzimas que también nos hacen que nosotros podamos tener una mejor digestión, pero a su vez también estimula, por los mismos elementos que contienen, estimula todo lo que es el sistema circulatorio. Por eso siempre hemos dicho que para la presión arterial, para problemas de colesterol alto, para mala irrigación, el fermento de fresa es una maravilla. Cada vez que consumimos el fermento, consumimos estos elementos muy potencializados. Bueno, pero hay un capítulo importante, y ya voy a ver los teléfonos que me lo están pidiendo, a través del 304-563-3455. Vamos a responder las inquietudes de ustedes en nuestro programa, como ya es habitual, porque muchas personas se quedan el viernes. Y algo que analizábamos esta mañana con el grupo de profesionales, es que la antocianina, que es ese tipo de fenol que tú dices, es muy abundante en las fresas y que le proporciona ese color característico, el rojito, es conocido también por esas poderosas cualidades, como antioxidante natural que mantiene la salud de la célula, lo que tú dices. Y aparte de esto, digamos que lo asemejan muchos profesionales de la salud, como a compuestos como la aspirina y el ibuprofeno, que logran desinflamar, calmar y mejorar. Eso es importante. Voy a dar los teléfonos y quiero preguntarte, ¿cuántas veces al día debo consumir el fermento de fresa y con qué lo debo acompañar para estimular mi sistema circulatorio? Entonces, permíteme, damos los teléfonos y resolvemos las inquietudes. El 2, 49, 54, 06. El 5, 48, 83, 39. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. En San Victorino estamos en la calle 13, 1103, local 7, en el sótano. Bueno, te pregunto entonces, ¿cuántas veces debo consumir? No sé, he tenido malos hábitos en la vida, que exceso de grasa, de azúcares, de harina, de alcohol, de carbohidratos, bueno, de todo lo que no ha sido lo mejor. ¿Cuántas veces debo consumir el fermento de fresa para ayudar a mi sistema circulatorio y con qué lo debo acompañar? Bueno, Juan Carlos, cuando uno ha tenido problemas de circulación, depresión arterial alta, yo siempre hago hincapié en que hagamos combinaciones. Por ejemplo, se consume el de fresa para que arrastre grasa, ¿cierto? De las venas adheridas, o sea, de la grasa adherida a las paredes de venas y arterias. También hago hincapié en el fermento de mora para que también los triglicéridos se levanten, arrastre con esa grasa de la sangre. Hago hincapié en, por ejemplo, en el de piña allí, para que arrastre más rápido y entremos nosotros a evacuar. Es perfecto aquí. Y también estimular los riñones para que puedan trabajar muy bien con el fermento de manzana es importantísimo. Ese sonido es el de nuestro WhatsApp, entonces vamos a bajarle un poquito y ahorita al final del programa les respondemos las inquietudes, ¿te parece? Porque ya veo que la gente está muy llamada y muy interesada en todo este tema. Debo recordar los teléfonos que me parecen una obligación muy importante para las personas que dicen, ¿dónde consigo los fermentos? ¿En dónde yo puedo conseguir el TVM? ¿En dónde yo puedo conseguir los extractos? ¿En dónde puedo conseguir el producto QJM? Pues muy sencillo. Ustedes solamente marcan el 249-5406. El 548-8339. Nos visitan en la calle 63D-2225-2221, sector del 7 de agosto. En San Victorino nos pueden visitar en la calle 13, número 1103, local 7 en el sótano. Centro Comercial se llama La Mejor Esquina, en Kennedy. Estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G-55 Sur. Pero te quería preguntar, ¿el Arteven juega un papel clave cuando estamos consumiendo la fresa, la mora y la uva? Si nosotros tomamos los fermentos para hacer el barrido, debemos también entrar a fortalecer o a reforzar, en otras palabras, con el Arteven, para que se haga una limpieza, se realice una limpieza perfecta de la sangre. De esa manera vamos ayudando a la irrigación, a la oxigenación, a que todo vaya mejorando poco a poco. Y con el agua, con el agua de planta, la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacemos un trabajo perfecto. Arrastramos y le ayudamos también, por ejemplo, con la vitamina C, para que ayude a regenerar rápidamente otros órganos. Y, o si no hay vitamina C, con el fermento de guayaba. La gente debe saber que tenemos que cuidarnos mucho, mucho. No es que el virus se haya, que ya todo haya pasado. Es de mucho cuidado. Y no olviden ustedes que cuando el primer brote, no es tanto la mortandad como lo es en el segundo brote de toda la pandemia. Mucho cuidado con esta parte. Es necesario que entremos a concientizarnos de comer bien, de comer sano, de darle al cuerpo lo que se le debe dar. Por ejemplo, los fermentos, que la arcilla, que la vitamina C, que los suplementos. Pero hagámoslo. No esperemos. Ay, no. ¿Será que hay gente todavía? Hay gente todavía que yo lo llamo osal, diciendo, ¿eso será verdad? ¿O eso será mentira? ¿No? Por lo menos démosle gracias al cielo que no nos ha tocado. Pero no dudemos de toda esa mortandad que se ha realizado. Y se espera que la gente muera, mucha más gente, pero la gente también está siendo muy, muy, muy descuidada en esa parte. Como quien dice, ya pasó el peligro, sigo en la misma. Olvidémonos de esa situación. Y entremos a recapacitar y hacer las cosas diferentes. Sí, señora. Tengo una comunicación por acá de doña Araceli Lozano, que me hace una pregunta que cae como anillo al dedo. Juan Carlitos, buenas tardes. Un saludo cordial para la doctora. Me encanta el programa. Desde Punza. Aquí estoy muy pendiente de los consejos de su doctora Linda. Bueno, muchísimas gracias. Doña Araceli, quiero preguntarles, ¿es verdad que la fresa es una fuente rica en vitaminas? Claro, Juan Carlos. Miren, la fresa es rica en vitamina, tenemos vitamina C en la fresa, pero también tenemos el grupo de la vitamina B, tenemos la vitamina B6, tenemos la niacina, tenemos la riboflavina, tenemos ácido fólico, el ácido pantoténico, pantoténico, y a su vez también posee gran cantidad, pero gran cantidad de vitamina C y otras sales minerales. O sea que sí es una fuente de muchas vitaminas, de sales minerales, y es regeneradora, y es una, también una fruta escoba, ¿no? Porque limpia, por ser rica en sales minerales. Muy bien, y ahora la pregunta es mía. Yo te hago una pregunta, porque llevamos muchos años hablando del consumimiento del fermento de fresa. Yo sé las características de la particularidad del laboratorio jueza, que siempre se ha destacado por traer los alimentos de origen, digamos, del mejor origen, de origen de la madre naturaleza. Mucha gente no sabe que tú escribiste varios libros, y en esos libros hablas de uno de los elementos constitutivos de la fresa, que es el manganeso. Yo sé para qué sirve, pero me gustaría que tú nos contaras y le contaras a la audiencia por qué es que nos encanta tanto consumir la línea roja, y qué es lo que hace el manganeso en nuestro cuerpo, que tiene la fresa. Bueno, la fresa es rica en manganeso, sí, y de verdad que es un mineral que entra a actuar directamente como un, como potencializando, ¿no? Los antioxidantes, los antiinflamatorios naturales que tiene la fresa, que esto es maravilloso, y eso hace que todo nuestro sistema digestivo, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema renal, puedan trabajar a la par, o sea, que hace que todo nuestro cuerpo entre a restablecerse rápidamente. Miren qué maravilla, entonces, hay que consumir diariamente el fermento de fresa, de mora, de uva, de uva, de guineo, pero también, si ya lo tenemos, por ejemplo, una persona que esté con la presión arterial ya elevada, fresa, mora, piña, y manzana, porque vamos a actuar, con la, vamos a ayudarle a la circulación, a la oxigenación, y a los riñones, de ahí nosotros nos nivelamos. Muy bien, yo quiero invitarlos para que, si ustedes se identifican con el tema del día de hoy, y dicen, caramba, si yo nunca he probado el fermento, o se me había olvidado, y tengo que seguirlo tomando, recuerden, estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, pueden marcar ahora mismo nuestros teléfonos, el 249, 5406, el 5, 48, 83, 39, nos pueden visitar en Kennedy, también, en la avenida 1 de mayo, 41G, 55 Sur, diagonal a compensar, pueden marcar otro número celular, el 301, 410, 7603, bueno, siguen llegando preguntitas aquí, y nos están preguntando, que, si las fresas también son buenas, para la salud ósea, porque hay, gracias don Argemiro, si señor, hay cuatro preguntas más, nos dice don Argemiro, ya vamos con ellas, que si es bueno para la salud ósea, porque hay una señora, que nos escribe, en este momento, es de Cachipay, y dice, que tiene artritis, y principios de osteoporosis, que si le puede servir, bueno, sí, el fermento de fresa, pero mire, el fermento de fresa, sí tenemos que decir una cosa, Juan Carlos, que contribuye, contribuye a la salud ósea, bueno, eso es importante, porque tenemos, pues, tiene un alto contenido, de magnesio, de potasio, de vitamina K, y, de verdad, que eso, todos estos elementos, ayudan directamente, a potencializar, la salud de los huesos, pero es importante, también, consumir el calcio, fósforo, vitamina D, en el caso de la artritis, porque ayuda al metabolismo, ayuda a los huesos, y de paso, también, para los riñones, hay que, el extracto de dientes, de león, tenemos que consumir, también, el ferraco, pañaloc, con el fermento de manzana, con el fermento de melón, para que ese ácido úrico, de verdad, pueda salir, y hacer los cambios, de hábitos alimenticios, yo siempre aconsejo, la arcilla y la melacia, en la mañana, para recoger toxina, estimular el hígado, con el extracto de alcachofa, eliminar cosas, que no, por ejemplo, los fritos, los enlatados, los embutidos, los colorantes, todo lo que no, no es positivo, eliminarlo, y de verdad, que nosotros, vamos a ver, cómo, cómo se potencializa, la salud, comenzamos, a tener calidad, de vida, eso es buscar, de verdad, un efecto, anti envejecimiento, yo diría así, eso es buscarlo, eso es regenerar, eso es, buscar la juventud, de lo que nos queda, potencializarlo, y tener calidad de vida. Don Argemiro, quiero preguntarle, hágame una señita, ahí desde el máster, cuántos minuticos, nos quedan, dos minuticos, alcanzamos a otra pregunta, mi doctora Linda, para cerrar, y nos está preguntando, de Tavio, don Rigoberto Yepes, que tiene problemas, de degeneración macular, senil, o sea, que con el paso de los años, ha ido perdiendo la visión, que si el fermento de fresa, estimulando la microcirculación, le ayuda, para las alteraciones oculares. Sí, como tiene ayuda, a todo lo que es el sistema circulatorio, ¿no? También es rico en vitamina C, y es un regenerador fuerte, pues, de hecho, y por derecho propio, va a mejorar todo lo que tenga que ver con la vista, tenga que ver con la irrigación, con la piel, con el cabello, todo lo, todo, tanto interno como externo, tanto interno, aún, las arrugas, la flacidez, viene a, contribuye a todo, tanto, la vista no va a ser una excepción, nunca, ni tampoco, la parte externa, es un complemento perfecto, por todos los elementos que encontramos en esta fruta semiácida, y que sabemos que ya en fermento está potencializada. Muy bien, ahí está, para los que con los años ya utilizamos las gafitas, ya tenemos la posibilidad de irnos ayudando, y digamos, de la forma natural, con el fermento de fresa, mora, uva, con el arteven, con el vita-J-E, con el nutri-J-E, con el calfos, para ayudar a frenar un poquito más, esa degeneración macular senil. Los teléfonos, porque se nos acaba el tiempo, el 2-49-5406, el 5-48-8339, calle 63D, 2225, 2221, sector de la Cita de Bosto, y un celular, el 317-670-7680, mi doctora linda, se nos acabó el tiempo, gracias a la gente de Tavio, y de los diferentes lugares que nos siguen escribiendo a nuestros celulares, ahí estamos con el mayor gusto, tratando con mi doctora linda, de resolver sus inquietudes. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Sí, se agota el tiempo, y de verdad los queremos mucho, gracias por participar en este programa, y siempre decirles que estamos de 4 y media a 5, con temas muy interesantes, que ustedes mismos lo exigen, y que nosotros con mucho cariño y mucho amor, lo desarrollamos. En línea directa, con Judí. Con Judí. Hasta este momento, en línea directa, con Judí. La cita diaria con la salud. En una presentación, de Productos Naturales J.E. La salud, al alcance de sus manos.